¡Sacadme de aquí! ¡Fridman va a volver! Ya no pareces tan mono. Me encontraré mejor cuando salga de aquí. ¡Vamos, deprisa! Cálmate, ando. ¡Es Friedman! ¡Arriba! ¡No hay que... ¡No hay que... ¡No hay que... ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? También te han capturado Sepamos cómo salir ¿Qué? ¿Estás bien? Hay que sacarte de aquí ¡Vamos, arriba! Friedman nos ha inyectado esa cosa Si nos da la luz, nos transformaremos Tranquilo, te sacaré de este lío Con las tenazas podremos registrar el escondite secreto de Friedman La enfermería Tenemos que ver a Wixor ¿Estás seguro? ¿No está con Friedman? No hay elección Solo tenemos hasta la manegera Después moriremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!